La Diputación de Cádiz ha puesto en funcionamiento su portal de gobierno abierto, de libre acceso a la ciudadanía. El objetivo, que las personas no tengan duda de lo que se hace en la corporación provincial, como ha señalado en la presentación la presidenta Irene García. Entendemos que ser transparente, que es el objetivo del portal, implica compartir toda la información y, sobre todo, y lo más importante, facilitarle a la ciudadanía para que pueda analizar, para que pueda comprender y, sobre todo, para que pueda valorar las actuaciones que hace la Diputación. El portal de gobierno abierto, que ha sido desarrollado por la empresa EPIXA de la Diputación, se divide en tres grandes secciones, transparencia, datos abiertos y participación. A través del portal se puede conocer la agenda institucional, asistir por Internet a los plenos, tener la oportunidad de desarrollar nuevas iniciativas, crear nuevas aplicaciones y servicios, con la posibilidad de que ayuntamientos, organismos e instituciones puedan informar de datos de interés. El portal posibilita mantener un diálogo constante con la ciudadanía.